¿Qué es el plan global de desarrollo de la actual rectoría? Estamos en un proceso de planeación a INTE-30 que por primera vez se hace en la universidad. Y un primer paso para ir hacia allá es hacer el plan global de desarrollo de la actual rectoría que sería correspondiente al periodo 2019-2021. Ese plan a tres años que sería nuestro plan global va a tener como título un proyecto cultural y colectivo de nación. Y para referirnos al plan a largo plazo hemos optado por la abreviatura de PLEI que sería el plan estratégico institucional de la universidad A20-30. Estamos invitando a estudiantes y profesores a los claustros que se celebrarán el 11 de septiembre y que tendrán como insumo principal el documento IDEA Rectoras, un proyecto cultural y colectivo de nación. Los claustros son eventos académicos en los cuales los estudiantes por un lado y los profesores por otro participan por primera vez en la discusión del plan global de desarrollo. Es muy importante este evento porque es el punto de partida de un proceso que posteriormente va sintetizando esas primeras conclusiones y las acumula hasta llegar a un pronunciamiento de la comunidad universitaria que se presenta en el Consejo Superior Universitario al momento de aprobar el plan global. La parte estratégica del plan global de desarrollo va a ser usada como insumo y punto de partida para la discusión del plan a largo plazo de la universidad con horizonte A20-30. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.